Música Yo tengo entendido que ese término o ese sobrenombre se nos da por una historia antigua de un proyeccionista que estaba cacarizo de la cara, entonces cuando surgía algún error en proyección la gente o los encargados de ahí de ese cine le gritaban cacaro para que lo corrigiera o para que iniciara su función, entonces ese es a donde yo tengo entendido que viene ese sobrenombre. En la actualidad pues todavía a algunos se nos dice cacaros porque seguimos operando equipo de proyección en cabina, creo que a lo mejor fue desapareciendo un poquito porque lo digital desplazó al 35 milímetros, pero todavía a algunos sí nos dicen cacaros. Y nosotros nos encargamos de revisar ese material, hacer unas pequeñas pruebas de audio, de imagen, algunos ajustes si lo requieren en cuanto a digital y dejar la lista para poderla proyectar a público, exhibirla a público. Música Pues sí es más sencillo que operar uno de 35 milímetros. Se requiere más conocimiento, más términos técnicos, pero sí es un poquito más sencillo porque ya todo es digital, o sea, todo lo hacemos con el dedo. Con el cambio, algunas personas sí, este, fue el fin de su trabajo, porque la tecnología los rebasa o los rebasó. Música Nosotros programamos las máquinas para que lo hagan todo, o prácticamente todo. Y ya el 35 milímetros, pues todo lo tenemos que operar nosotros, todo lo tenemos que ajustar manualmente y operar manualmente. A mí en lo personal sí me gusta mucho proyectar en 35 milímetros, y más cuando es rollo a rollo. Eso, yo en lo personal y la opinión de muchos compañeros, este, eso sí es proyectar cine. Música Música